La Comisión va a hacer una reglamentación, señora Presidenta. Las promotoras se burlan del pueblo todos los días. Y yo creo que las promotoras deben enviar al Consejo Municipal, a la Tres Ingeniería Municipal, todos los beneficios que le están vendiendo al cliente. Y la Tres Ingeniería Municipal debe ser vigilante de que antes de dar el permiso de ocupación se cumpla con lo que está diciendo. Es muy bonito decir que tienen agua, tienen carretera, tienen acera, tienen parques y al final no cumplen con nada. Las promotoras no pueden garantizarle al pueblo que van a tener agua 24 horas al día si ellos no tienen una verdadera coordinación con la institución que reglamenta esto. Entonces, es como un relajo. Las promotoras hacen publicidad engañosa, el pueblo lleno de necesidad porque quieren tener una vivienda y con gran sacrificio aceptan las condiciones y sin embargo no les cumplen. Y eso no solamente con ustedes, mi querido amigo de la parada, eso en todos lados. En todos los corregimientos hemos hecho responsabilidad por parte de la promotora y nosotros estamos con demasiado frío. Es cierto que producen impuestos para el Estado, pero también es cierto que el Estado está obligado a defender los intereses del pueblo. Y nosotros como Consejo también estamos obligados a que se cumpla con lo que se promete. Entonces, yo creo que, señora Presidenta, a través de la Comisión de Vivienda, debe ser, ¿por qué no metemos una reglamentación, un acuerdo municipal que vaya acondicionado al permiso de ocupación? Que el permiso de ocupación es la traba. Todos los países están, pero el permiso de ocupación, para darlo, se debe cumplir con lo que se promete. Bueno, el tema de las plantas de tratamiento. Nosotros somos un país que gozamos de buenas fuentes de agua. Río extraordinario, que sirve para la parte turística y ambiental. Sin embargo, usted ve que estas empresas ponen las plantas de tratamiento a metros. Es el caso acá del tal colega de La Garza, que él no tiene la culpa, es claro. Pero bien, hay una empresa que está a la orilla de Río Pacora. Yo he escuchado a un valorable diputado Vigil que darse de que las empresas que están construyendo el área de los lotes, área, están tirando su desperdicio de las plantas de tratamiento a Río Caboré. ¿Qué estamos haciendo por eso? Si la autoridad, el ambiente que tiene que regular, está siendo flexible, nosotros como consejo debemos ser un poco estrictos en lo que la ley nos permite. Si no, no vamos a tener fuentes de líquido potable. Va a haber momentos que todos estos ríos van a estar contaminados. Nos vamos a estar recordando, como se dice a veces, recuerdo cuando nos bañábamos en Río Bandía, pero en Río Bandía no nos pongo baña. Recuerdo cuando nos bañábamos en Río Cabra, en Río Cabra no nos pongo baña. Y seguimos permitiendo que estas empresas le tiren su desperdicio, su planta de tratamiento a Río Caboré y a Río Pacora, en pocos años vamos a decir lo mismo. Pero lo decimos, pero no actuamos. Bueno, sería bueno hacer la comisión, señora Presidenta. Todos estemos interesados en participar y invitarte a la autoridad del ambiente y a todos los que tienen que ir puesto a fin de que se llegue a un punto de entendimiento en beneficio del pueblo. El pueblo está siendo burlado por las promotoras, casi todas, son pocas las que cumplen. Y esto es un relato, nosotros lo hacemos así, prometemos lo que nos da la gana y a nosotros nadie nos obliga a cumplir, nadie nos obliga a cumplir. Y ya cuando las personas llegan al entendimiento con el ente bancario, en ese momento se acaba la responsabilidad de la promotora. Y si la persona no paga la casa, se la quita. Ahí termina esto, la inversión paga entonces. Esa es mi participación, ustedes amigos, del Corregimiento de la Honorable Saidi, una representante bien identificada por su pueblo. Y en lo que nosotros podemos apoyar a cualquier momento que ustedes necesiten, cuente con nuestro apoyo. Este Consejo tiene que buscar la forma de que se le repete lo que se le prometió a alguien. Usted está reclamando lo que se le prometió en una relación comercial. Eso tiene que respetarse. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta.